Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, soy Spillner27 y en esta ocasión no es ninguna misión, simplemente es una pequeña parte dentro de una misión que hicimos en la que tenemos que espejar una base, bueno tenemos que espejar varias poblaciones, pero bueno una de ellas es esta base está donde hay 4 barracones y en Holpat, Spillner y en Echo, despejamos los barracones de manera yo creo que impecable por eso lo subo, no encontramos contactos, ni amigos ni enemigos, pero si que creo que está subido, está hecho como marca el libro gracias a Olme que nos enseña, nuestro instructor, para que veas que te hacemos caso, esto va por ti, va a que empieces a mandar pronto de nuevo y lo dicho chicos, si os gustó, pues le dais un like, si no os gustó, le dais un dislike, decís en que podemos mejorar y mejoraremos para los siguientes vídeos, ¿vale? Muchas gracias por todo chicos, un saludo, adiós adiós que la voy atrás de la ventana vale, apertura te sigo Echo, estás detrás, ¿no? afirma ok vale, venga, ¿eh? listos listos 3, 2, 1, dentro apertura de izquierda apertura de izquierda despejado despejado vale, despejado despejado todo despejado despejado venga, fuera vamos al siguiente esprit, esprit, vente por aquí bueno, no me oye vale, salimos voy a decir, venga dos vaya joder, se me ha quedado aquí venir aquí, venir aquí, venir a esta esquina hacia atrás venga, 3, 2, 1, entramos vale detrás apertura de izquierda apertura de izquierda despejado pero ven por detrás, que no quiero exponerme ahí cuando paséis, avisadme que es el último, porfi despejado venga, fuera despejado ok todo despejado ok seguir seguir al último barracón del eco sigo, seguimos despejando sí, sí, que siguiéramos al último, dijo del eco ok pasa que falta otro todavía, ¿no? por lo que veo hay dos más sí vamos, vamos, velocidad salto al siguiente estamos spray ayudándonos cobertura vale, ¿todos en posición? spray en posición 3, 2, 1 entramos apertura izquierda apertura izquierda despejado despejado último, jorpa spray, spray, aquí vamos despejado último recibido despejado despejado, todo despejado ok vale, salimos vale, falta el de enfrente correcto falta el de enfrente venga, limpiarlo vosotros salimos, es frío falta el hangar también listos listo listo 3, 2, 1 entramos spray, tú y yo vamos a limpiar el de la izquierda apertura izquierda apertura izquierda despejado último, jorpa vale despejado último, spray, recibido te sigo despejado despejado todo despejado vale, salimos vamos, en eco vale pigo todo despejado vale Gracias por ver el video.